Hola que tal mi gente bonita de Ciudad Juárez y de todo México y de cualquier parte del mundo que nos estés mirando en este video quiero mostrarte algo de mi ciudad que es Ciudad Juárez Chihuahua voy a mostrarte mi ciudad como era antes y como es en la actualidad para empezar vamos a ir con la primera fotografía de los años 1920, 1930 por esos años de la antigua presidencia de Ciudad Juárez Chihuahua que esta presidencia se fundó en 1685, fíjense desde cuando está la vieja presidencia la sede de la presidencia fue de 1685 a 1983 y desde 1983 pues ya se pasaron a la nueva presidencia como pueden ver la expresidencia era blanca, pasó a ser algo más o menos así esto es en los años de 1950 aproximadamente y vamos en la actualidad como se ve la presidencia vieja esa fotografía fue tomada hace poquito, como ven, que les parece, vamos a ir con la siguiente fotografía es el templo Misión de Guadalupe, este templo fue hecho en 1659 mi gente, fíjense desde 1659 está el templo Misión de Guadalupe y si no sabes cuál es este templo, así es es el templo que está a un ladito de la catedral de Ciudad Juárez Chihuahua aunque mucha gente no sabría cómo se llamaba el templo, se llama Misión de Guadalupe ese templo yo sé que se mira un poquito moderno pero la verdad fue hecho en 1659 esta es la catedral desde otro punto de vista, acá sobre la 16, eso fue más o menos también en 1950, 1960 en esos años y nos vamos con la siguiente fotografía que yo mismo la tomé y esto fue hace poquito, en 2023 eso es en la actualidad, entonces que padre no, que padre que vaya un poquito evolucionando la ciudad vamos con la siguiente fotografía que viene siendo la plaza de toros Alberto Valderas fíjense, mucha gente iba a esta plaza de toros, esta plaza se fundó en 1957 y pues en la actualidad ahorita ya no se usa porque ya está prohibido todo eso de los toros y eso como pueden ver esta plaza de toros está en los años igual como de 1950 y me estoy basando más o menos en los años así según los carros que estoy mirando vámonos ahí en la actualidad como se ve la plaza de toros así fíjense nomás, ya se ve sin color, de hecho ya no tiene el nombre de Alberto Valderas antes se miraba el nombre justo arribita de donde estaba el torero y bueno la imagen del toro y el torero, arribita decía Alberto Valderas y ya no se encuentra esto es en la actualidad, 2023 vamos con la siguiente imagen de nuestro viejo Juárez eso que están viendo ahorita en sus pantallas es la ex aduana bueno era la aduana antes y ahorita ya es la ex aduana y es en los años también 1940, 1930 más o menos en esos años se tomó esta fotografía y nos vamos en la actualidad como se ve la ex aduana en el 2023 así se ve, de hecho justamente la persona que está viendo ahí que parece como alguien de religión esa persona siempre está ahí dando la religión y todo el rollo, si o no lo han visto ahí así se ve ahorita en la actualidad, de hecho ahí está el loxo al fondo y el centro joyero vamos con la siguiente imagen compadre, ah la ex aduana se hizo en 1889 fue fundada la ex aduana este, vamos con la siguiente imagen, esto es, esto que están viendo ahorita en la pantalla a lo mejor se ve un poquito más, más rarita, más desenfocada la imagen esto es el mercado Cuauhtémoc, fue fundado el mercado Cuauhtémoc en 1906 según las fuentes que yo leí 1906 mi raza, el mercado Cuauhtémoc ha pasado por dos incendios y por de todo pero fíjense, lo han reconstruido, lo han remodelado ahorita se ve así en la actualidad el mercado Cuauhtémoc, mirenlo nomás así se ve de este punto de vista ya se ve más, se ve más chilo entonces, vámonos ahí con la siguiente imagen de mi Juárez viejo compadre que tenemos ahí, este es el puente Santa Fe en los años 50's y vamos a ver cómo se ve en el año 2023 así se ve mi gente, ahorita en la actualidad del puente Santa Fe pusieron ya este sombra del principio a fin del lado de Estados Unidos a Ciudad Juárez, ya pusieron toda la sombra y pues así se ve en la actualidad mi raza y ya por último mi gente, quiero mostrarles la calle 16 de Septiembre, Cruce con Ugarte ahí se unen estas dos callecitas fíjense, aquí la verdad sí desconozco el año en el cual se tomó esta fotografía pero en la actualidad se ve así mi gente y fíjense, así se ve en la actualidad la 16 Cruce con Ugarte bueno pues espero que les haya gustado este video pónganle like, compartan este video y comenten que les pareció el Juárez viejo y el Juárez nuevo si hubo cambios o no hubo cambios déjamelos saber aquí en todos los comentarios mi nombre es Luis Vélez y puro Ciudad Juárez, Chihuahua, México ¡Fierro!